Entre los participantes de la convocatoria de la Cámara de Comercio estuvo el concejal Fabián Aguillón, quien manifestó su apoyo a este tipo de eventos donde la pequeña empresa puede participar para que difunda su actividad ante la opinión pública. Por eso esta es una invitación a todos ustedes a que participen, a que si ustedes tienen una tienda, si ustedes tienen un negocio, un emprendimiento, si ustedes están haciendo artesanías, si todavía no tienen el negocio y quieren plantearlo como propuesta aquí, la Cámara de Comercio está a disposición de todos nosotros, hoy venimos a hacer ese acompañamiento porque la Cámara de Comercio debe servir, ¿para qué? Para poder hacer la documentación, la gestión documental, para generar la asociatividad, es decir, que los gremios, que las personas que quieren presentarse hoy a esas convocatorias, a esos proyectos, a esa financiación del gobierno nacional a través de la economía popular, a través del capital semilla y a través de los créditos para fortalecer esas empresas que hoy deben ser las que van a generar empleo. El ingeniero electricista de la UICE, especializado en gerencia de mercadeo, también hizo su aporte. Lo más importante es la convocatoria a las personas de la base de las zonas rurales donde está la necesidad. Debe haber una información fluida y la Cámara de Comercio puede ser el eje articulador para que, en lugar de que las personas vengan aquí a la Cámara, que a veces les cuesta mucha dificultad, la Cámara vaya a las veredas y a la ruralidad donde están las verdaderas necesidades a resolver. El ciudadano, Pedro Rangel, insistió en la amplia participación de las comunidades que conforman la base popular de San Gil para que concurran y participen en el evento. Es precisamente a las bases populares a las que se va a tener en cuenta en una gran proporción. Básicamente no quiere decir que de pronto otros sectores no participen, pero la base popular, porque es precisamente lo que se quiere reactivar las bases populares para que establezcan, avancen hacia grandes desarrollos y se conformen en grandes empresas, en grandes emprendimientos y en grandes desarrollos. Y para el caso nuestro, pues estamos interesados en integrar lo que va a ser el gremio netamente de producción en el área de las maderas. Aspiramos poder concretar ese tema, ya que dentro de nuestra misma organización de carpinteros, hay compañeros que han hecho el ejercicio y tienen una cooperativa ya que está formada. Igualmente nosotros, por otra parte, tenemos una corporación. Entonces la idea es que nos sentemos nosotros los de este gremio de producción de la madera a concretar en qué gremio nos vamos a asociar para poder mostrar una fuerza de trabajo y por ende recibir el apoyo del Estado para este gremio.